Cada día desde mi pueblo traigo alegría, cuento la historia que fortalece la tradición de nuestra gente muy orgullosa, cantando voy. Desde mi pueblo comparto ese sabor, respiro el olor a campo, café y melao. Desde mi pueblo traigo emociones y a compartir mis ilusiones, desde mi pueblo, desde mi pueblo. Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a Desde Mi Pueblo, hoy comenzando la semana en Guayanilla y estoy precisamente en la plaza de recreo de Guayanilla, plaza llamada Plaza Luis Muñoz Marín, en honor a ese gran poeta, periodista y político puertorriqueño, sin duda una de las figuras más carismáticas de nuestra historia. Hoy voy para Yucayú Come Homemade y conoceré al grupo de baile Mighty Kangry Kids. Coco se fue a Estancias de los Indios Inc. para el proceso de enificación. Sioana da un regreso a su niñez en el Castillo del Niño. Bueno amigos, y ahora vamos a ver qué nos trae para comenzar la semana, José. Continúan disfrutando desde mi pueblo en Guayanilla y ustedes se preguntarán que qué hago yo acá en este pastizal. Pues esto es sencillo, es que voy rumbo a la Cueva del Indio, acá en Guayanilla. Eso es así, probablemente muchos de ustedes han escuchado este nombre, que la Cueva del Indio en este sitio, que la Cueva del Indio en este otro sitio. Lo que pasa es que mi amigo Ángel, el geólogo que me acompaña hoy acá en Guayanilla, gracias Ángel por estar acá con nosotros, pues les va a dar una breve explicación de por qué la Cueva del Indio, porque es un nombre también que es muy popular y hay varios pueblos que tienen Cuevas del Indio, ¿correcto Ángel? Eso es así, sí señor. Vamos a hablar entonces con nuestra gente para que ellos tengan un poquito más de este conocimiento y no crean que hay una Cueva del Indio absoluta. Son muchas. Son muchas, eso es así. Afortunadamente, y muchas gracias por tenerme aquí contigo, en nuestro país tenemos una historia aborigen muy, muy importante que nosotros hemos decidido, ¿verdad? Porque simplemente nos da orgullo resaltar en cada uno de nuestros pueblos, pues Guayanilla no es la excepción. Así que la cueva que te voy a mostrar presenta algunos de esos petroglifos magníficos que heredamos de nuestros taínos, ¿verdad? Aquellas grabaciones que ellos nos dejaron inscritas en las rocas de nuestro pueblo, ¿verdad? En esta área, pues hay una serie de cuevas, hay más de una veintena que ya han sido documentadas, muchas de ellas por el Instituto de Cultura. De hecho, te cuento, el Instituto de Cultura ha certificado a este pueblo como la capital indígena, la capital taína de nuestro país. Eso es muy importante. Esto era el territorio de nuestro cacique Huayuaná. Todos los reconocíamos. De hecho, muy cerquita de donde estamos fue donde se encontraron las piedras de nuestro cacique Huayuaná. ¿Era? Sí, señor. Esas piedras tienen inscripciones que cuentan los expertos, ¿verdad? En esa materia, que fueron inscritas por la misma mano del cacique Huayuaná. Y algunas de ellas están aquí en este mismo pueblo, en el museo que está en la plaza de nuestro pueblo. Este museo, al igual que estas piedras, han sido certificadas y reconocidas por organizaciones como la UNESCO dentro de las Naciones Unidas. Así que lo que vamos a ver es el comienzo de eso. Y es muy, muy importante que lo entendamos. Eso me estaba también explicando ahorita, que esta cueva es el comienzo del camino hacia otras cuevas. Es que esta es la cueva, como decirlo así, se puede considerar la cueva principal. Esta es como la cueva bebé. La cueva bebé. Que va poco a poco madurando, ¿verdad? Y cuando digo madurando, es que te cuento, mira, si te fijaste al lado de nosotros, hay un río espectacular, que entiendo que lo vas a visitar o has visitado. Es el río Guayanilla. Ahí lo visitaré, creo que mañana. Yo quiero que para que entendamos dónde estamos, pues sería bueno entender qué recursos tenemos en Guayanilla que nos lleva a esto. Claro. Guayanilla es un pueblo que es elongado, que va desde la zona montañosa hasta la costa. Te dime algo muy peculiar, que a veces la gente pasa por alto. Es el único pueblo que tiene todos los tipos de bosque que existen en Puerto Rico. Aquí hay bosque montañoso. Bosque tropical, bosque montañoso, bosque seco, me falta uno. Bosque montañoso es el bosque guilarte. Nosotros tenemos parte del bosque guilarte. Tenemos bosque de carzo. El bosque de carzo aquí se encuentra en el sistema convento Mapancha. Es el sistema cavernario que cruza desde el municipio de Guayanilla al municipio de Peñuelas. Tenemos bosque de mangle en el área de Punta Berraco, al sur de nuestro pueblo. Inmediatamente al norte de esa península hay un bosque fabuloso de mangle que es espectacular. No tiene nada que envidiarle a los Everglades en Florida, si tú supieras. Bueno, es interesante. Tenías que planificar para que vengas conmigo a verlo. Hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Te voy a llevar allá. Aquello es espectacular. Y aparte de eso, pues tenemos bosque seco. De hecho, el bosque seco de Guánica, pues no está restringido al municipio de Guánica. Ese bosque se extiende desde los municipios de Lajas, Guánica, Yauco y culmina en nuestro pueblo de Guayanilla. Wow, señores, esto es impresionante. Pero entonces ahora nosotros vamos a continuar nuestro recorrido hacia la Cueva del Indio, ¿correcto? No lo sé, pues vamos para allá. Yo te sigo que tú eres que sabes el camino. Bueno, wow. Oye, Ángel, antes de llegar a la cueva, algo bien importante que me ibas a mencionar era la importancia que tienen los ríos acá en Guayanilla. Bueno, resulta ser que en el área más seca de Puerto Rico, nosotros sabemos que Puerto Rico tiene la fortuna de tener diferentes ecosistemas. Claro. Y una de las razones de ser, aparte de la geografía y la topografía que tenemos, es que eso causa la cantidad de lluvia que nos cae a nosotros. Nosotros tenemos el bosque del Yunque en el noreste de Puerto Rico, donde cae más de 200 pulgadas de lluvia al año. La cordillera central, donde cae hasta justo aquí al norte de donde estamos ubicados en Guayanilla, más de 100 pulgadas de lluvia al año. Y esta área de acá, que ya desde aquí hacia el suroeste de Puerto Rico, comienza la zona más seca del país, donde llueve menos de 30 pulgadas de lluvia al año. Bueno, en esa zona solamente hay cinco ríos o cinco cuencas hidrográficas que discurren. Cuatro de ellas corren a través del municipio de Guayanilla. Así que es muy, muy importante entender esto. No solamente como principio geográfico, pero también para nuestra historia, ¿verdad? La agricultura se amarra directamente a la ubicación de estos ríos. Aquí tenemos un ejemplo de esto y que hice traerte hasta esta ubicación, porque tenemos aquí donde nace uno de estos canales de irrigación. Este fue construido por los españoles ya para los años 1600, pero ya estos canales existían desde las épocas taínas y pretaínas. De hecho, los igneris. Ellos lo que hicieron fue modificarlo entonces a su manera. Sí, esto existía, pero lo modificaron entonces. Y este discurre desde el río Guayanilla, que es donde estamos aquí al ladito de nosotros, ¿verdad? Y lo utilizaban para irrigar los valles entre estas cuencas hidrográficas. Ok, me parece súper interesante. Y así ellos, porque ustedes saben que los indios pues sembraban el maíz y todo lo demás. Y hoy por hoy, en estos mismos valles, pues todavía continuamos cultivando. Se cultiva, de hecho, Guayanilla es uno de los mayores exportadores de guineo, mango. Ok. Y así sucesivamente, pues continúa la actividad agrícola en esta área. Vamos un segundito, ya estamos llegando a la cueva, ¿verdad? Sí, señor. De hecho, qué bueno que te ubiques aquí, porque si notas esta roca donde te están lavando las manos, esta es roca caliza, muy diferente a lo que vas a ver río arriba, que vas a ver una roca de colores oscuros. Y es muy importante porque esta es la madre de lo que son las cuevas en Puerto Rico. Y en Puerto Rico se reconoce el calzo en el norte de Puerto Rico, ¿verdad? Todo el mundo piensa en las cuevas de Camus y demás. Y se olvidan que nosotros en el sur de la isla también tenemos roca caliza. Qué rica está esa agüita. Sí, señor. Fresca. Bueno, ya finalmente estamos llegando acá a la cueva que se le conoce a la cueva del indio, ¿correcto? Sí, señor. Vamos por ahí. Vamos para allá. Dale por ahí adelante. Yo te sigo. Y aquí es, finalmente. Bueno, finalmente llegamos. No es una cueva muy grande, es una cavidad relativamente pequeña y más o menos esto es lo que ocurre con las cuevas en esta zona del país. Nosotros sabemos que 92% del calzo de Puerto Rico, el cual conforma más del 40% de la isla, se encuentra en el norte de la isla. 8% de este calzo está en el sur, pero por ende es mucho más importante protegerlo. Hay gente que piensa que acá en el sur no hay cuevas, pero sí, sin embargo sí, si nos movemos desde aquí, que es donde comienza el bosque seco de Iguánica, hacia el suroeste de Puerto Rico a través del bosque seco de Iguánica, vas a encontrar más de una veintena de cuevas. Y una pregunta, entonces, ¿cómo es que finalmente me dices que llegan a reconocer esta cueva como la cueva del indio? Porque me dijiste ahorita al principio que aquí es donde se encuentran los restos de parte de los restos de Iguánica. Eso es así. Pues te voy a mostrar por qué. Y una de las razones de ser es que esta, la cual es de fácil acceso y es una de las primeras en esta cuenca de cuevas, contiene petroglifos como este que ves aquí, ves, que es como estos tipos de caritas. Ahí podemos reconocer la carita, ¿verdad? Y se han encontrado en muchas de estas cuevas, aparte de estos petroglifos y estas inscripciones, se han encontrado osamentas, fragmentos de vasijas y otra serie de hallazgos arqueológicos de vital importancia para nuestro pueblo. Te cuento tristemente que desafortunadamente muchos de estos hallazgos, a pesar de que han sido protegidos hasta donde han podido las leyes y nuestras organizaciones gubernamentales, como el Instituto de Cultura, han sido saqueadas y hemos perdido mucho de nuestra historia con esto. Y yo quiero aprovechar el foro para exhortar al pueblo a que entiendan que esto es patrimonio nacional y de nuestra historia y es responsabilidad de todos nosotros. Ahí está. Bueno, señores, ¿qué más? Desde Guayanilla hemos conocido ríos, hemos conocido cuevas. Aquí hay un sinnúmero de cosas que usted puede conocer, puede darse la oportunidad de aprender. Ya ustedes saben, cualquier cosita ángel está acá en Guayanilla para entonces instruirlos. Que sigan disfrutando desde mi pueblo. Muchas gracias. Vamos para el río, me quiero tirar en el río, me quiero tirar al río. No se retire, que luego de la pausa, Coco se dirige a Estancia de los Indios Inc., donde se empaca el heno de más alta calidad. Desde mi pueblo, Guayanilla, por América TV. El rubio, señores, acabando aquí en el pueblo de Guayanilla y me encuentro con mi amigo Echa para acá, el agrónomo Augusto Palmer Ferrer. Bienvenido al programa Desde mi Pueblo. Muchísimas gracias, Coco, y bienvenidos ustedes. Y estamos aquí en la Estancia de los Indios. Pero si esto es de forraje, ¿por qué le pusieron algo de Indio? Indio por el barrio Indios de Guayanilla. Ahora fue. ¿Y por qué Estancia? Estancia es el equivalente a la palabra hacienda, pero específicamente se dedica a la producción de pastos y ganado vacuno, ganado de carne. Ah, ok, pero ahora mismo... Nosotros no nos dedicamos a la producción de forraje de gramínea para heno en pacas de 35 libras y rollos de 500 libras aproximadamente. Perfecto. En Arroa Bichuela, esta finca es de pastos. De forraje. De forraje. De forraje, como dicen los agrónomos, porque como yo no soy agrónoma, me creo agrónoma, pero no lo soy, este pasto y es forraje en realidad, señores. Por ejemplo, ¿cuántas cuerdas ahora mismo existentemente tienes aquí? Nosotros, la finca se compone de alrededor de unas 500 cuerdas, pero cultivamos 300. 300. Porque, perdóname Coco, además de la producción de forraje, producimos ganado o vino, que no es otra cosa que ovejas y corderos. Para carne y para crianza también. Y para crianza. Y entonces, ¿esto que tenemos aquí atrás está ya recién pelado, como dicen por ahí? Esto lo acabamos de cosechar antes de ayer, ahora está en el proceso de riego, como pueden ver. La etapa siguiente, pues está en una etapa de desarrollo. Buscamos, nosotros aquí buscamos hacer el mejor producto para nuestros clientes, siguiendo distintos parámetros, incluyendo uno de esos, la etapa de madurez. Mientras más joven el pasto, más nutritivo es para el animal. Ah, pero eso yo no lo sabía. Augusto, pero aquí ya que está peladito, ya no puedo ver, pero tú tendrás otro lado de estas 300 cuerdas que yo pueda ver ese pasto así verde, ese forraje verde. Ay, con mucho gusto, para allá vamos. Ah, pues tú me llevas. Sí, claro que sí, pero antes quisiera añadirle que la fertilización es sumamente importante para añadirle calidad a ese producto. Así que, pero vamos para allá para ver el efecto. Para ver el efecto de la fertilización. Luego de la fertilización y el riego. Pues vamos para allá, síganme. ¡Suscríbete al canal! Definitivamente, Augusto, he visto uno de los visuales más lindos, unas vistas preciosas que se ve allá en el área de la playa Ventana. Correcto. Sí, las vistas que pudimos apreciar desde la loma se componen de esta pradera que estamos viendo que es de forraje de pangolas. Ya mismito te voy a hablar de este caviar, porque este es el caviar de los caballos de las vacas. Esto es bello. Sumamente nutritivo y está en la etapa primo o adecuada para el corte. Ya mismo hablamos de eso, pero antes me impresionó. Oye, esos corderos son inteligentes porque rapidito con este rubio se meten debajo de un árbol y se ve tan linda esa estampa de ellos ahí debajo. Oye, y les gusta comer mucho porque están gorditos. Pues siempre y cuando tengan buen pasto para comer, que sea altamente nutritivo, así será. Y eso es lo que, ahí es que obtenemos el efecto en su peso. Así que esos animales, grass fed, que es el término que se utiliza. Yo me quiero sentar aquí porque es que esto tiene un olor, esta es la pangola. Y estos señores es como el caviar de, como dije ahorita, esto es lo prime, prime. Miren esto qué lindo y esto tienes hasta allá abajo, esto infinito, señores. Una cosa maravillosa. Esto es lo que es el resultado de lo que me dijiste ahorita. De todas las prácticas agronómicas que se requieren, incluyendo subsolado, fertilización, riego, control de plagas, para obtener un producto de alta calidad. El manejo es difícil. El manejo, lo que lo complica es el clima. Estamos, somos completamente vulnerables a las condiciones climáticas, aunque necesitamos obviamente del agua para el desarrollo del forraje. Pero una vez nos preparamos para la cosecha, es enemiga del agua. O sea, necesitamos varios días de sol, un terreno seco una vez vayamos a empacarlo. Debemos tener completamente sequía, el suelo seco y buenos soles para que se seque. Eso puede tomar entre dos a tres días, dependiendo de las condiciones. Yo sé que tú tienes las máquinas esas que echan agua, ¿cómo es que se llama eso? ¿Los de Prinkle el Gigante? Sí, cañones de aspersión. Eso es para en cierto momento echarle, pero no todo el tiempo, porque a ella le gusta lo seco. No, a ella le encanta el agua, para desarrollarse. Ah, es una vez que se vaya a empacar, tiene que estar seco. Una vez ya tenga la madurez adecuada para el corte y su empaque, debe estar seco. El forraje va a estar verde. Exacto. El suelo y las condiciones. Y yo tengo que secar el pasto por tres días para que no me exceda un 20% de humedad a la hora de comprimirlo y empacarlo. Y cuando, háblame de ese proceso de empaque, porque siempre, tú sabes, ustedes le ponen como esos marshmallows gigantes que son como blancos. Yo los veo. ¿Ustedes hacen lo mismo o es diferente? No, el marshmallow es otro producto, básicamente utiliza el mismo equipo, lo único que ya se le llama enhilaje, no eno, porque se cubre con este plástico con más por ciento de humedad para que ocurra una fermentación, pero es otro tipo de producto. El producto nuestro es eno. ¿Eno? Eno, correcto. Nada más, no tiene hierbajo ni nada, es eno. Es eno, eno que es seco, con porcientos de humedad no mayores del 20%. En el otro caso, son un porcientos de humedad entre 45 a un 60% y ocurre una fermentación anaeróbica, pero eso es otra cosa. Eso es otro producto. Eso es otro 20 pesos, que eso tú no lo tienes aquí, así que no me hables de eso. Exacto. Pero sí me gusta que me hables de tu producto y cuando llega ese momento de ensamblar en esos rollitos que ya no tienen el plástico, porque este es otro producto, ¿cómo es esa elaboración? Mire, bastante sencilla, todo es mecanizado. La primera etapa, obviamente, ya la hablamos, que esté a los 45 días, es el periodo o la etapa prime, o mejor, de mayor valor nutricional. Se corta con unos equipos que tenemos aquí, New Holland, posterior a eso se espera un periodo de dos a tres días, luego se alinea en unos chorros para que las empacadoras, ya sea de rollos o de pacas, puedan venir eventualmente a enificarlo, que es el proceso, va a comprimirlo, empacarlo. Ok, y ahí eso, y se ve el proceso que ustedes entran y empiezan a enilar y se empaca como si fueran... A enificar, se empaca enificar. Ok, que eso es que se junte la pangola así estrecha en un... Todo ese proceso, desde la producción hasta el corte, hasta que esté seco. Se llama enificar. Se llama enificar, o enificación. A ver, aprendí una cosa más y ahora voy a usar esa palabra para creerme, es agrónomo. Y entonces, y una vez que pasa eso, ahí vuelves otra vez porque tú mantienes la finca siempre produciendo. Correcto, o sea, si le digo que cada 45 días yo hago un corte, pues eso debe rondar alrededor de unos 6, 7 cortes al año, a la misma pieza. Pero para uno lograr eso, tiene que abonar, tiene que regar, tiene que subsolar, etc. Y cuánto redondo tú le sacas a la finca, esas cosas redondas tú le sacas a la finca. Eso varía según las condiciones que hemos hablado. Del tiempo. Y el rendimiento que tenga el pasto al momento del corte. Pero como dije anteriormente, los rollos son de 500 libras y las pacas de 35 libras aproximadamente. ¿De 500 libras? 500 libras. Guau, así que, ¿y para cuánto le da un rollo de eso a alguien que lo compre para los animales? Pues fluctúa. Si la persona es consciente y se va científicamente y adecuadamente, debería proveerle al animal todo lo que se pueda comer. Siempre y cuando, y principalmente esto que es la gramíra, es lo que le viene natural, no el concentrado. Cuando sean pastos de alta calidad. Sí, para evitar los cólicos y todo eso. Todo eso, correcto. Un poco, los caballos se le da lejos, para eso mismo. Aumenta la longevidad de la vaca productora de leche, etc. Lo que le viene natural es comer gramínea, pasto, con buena fibra digerible. Bueno, pues antes de despedirnos, me alegra mucho que me hayas recorrido por estancia de los indios. Que no tiene nada que ver con indios, pero... Sí, el barrio indio, de Guayanilla. El barrio, el barrio. Y ¿sabes qué? Quiero enviarle un saludo y un abrazo a Rafael, tu hermano. Mi querido hermano que cumple 40 años hoy. 40 añitos. Esos son los 9.20 de ahora. Casi, eso es así. Los 40. Casi no llega, pero lo logramos. Por poco la desliga, pero gracias a Dios. Eso es así, gracias a Dios. Está bien. Un millón de gracias. Gracias a ti, Coco. Y ustedes, amigos, no se retiren, que desde mi pueblo, Guayanilla, continúe. Yo me quedo aquí con él. Al regreso, comienzo la semana comiendo fuerte en la cocina del Chef Danilo. Desde mi pueblo, Guayanilla, el original. Vamos a comer, señoras y señores. Hoy aquí en Desde Mi Pueblo. Y aquí estoy con Danilo Vázquez, el hombre que nos va a cocinar el Chef, espérate, de Yucajú Come Homemade. Es correcto. Yucajú Come Homemade. Explícame eso, Danilo. Bueno, Yucajú es un dios de la mitología taína. Es el dios de la agricultura y de la yuca. Entonces, es de allí que nosotros comenzamos a tomar el nombre de él para crear nuestra cocina comercial. O sea, que Yucajú come en casa. En casa. Come aquí con nosotros. Lo he hecho en casa. Es correcto. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces, ¿qué va a comer Yucajú? Digo, ¿qué va a comer Junito hoy? Va a comer hoy. Vamos a estar preparando el plato de la casa. Ok. Es un trifongo relleno de camarones en la salsa de temporada, que es salsa de mango. Y tiene yuca. Y tiene yuca. Ah, porque si es yuca, usted tiene que tener yuca, seguro que sí. Correcto. Ok, pues vamos a ver cuáles son los ingredientes que se necesitan para este trifongo. Ok. Comenzamos con la mezcla para el trifongo, que es plátano maduro. Plátano. Plátano verde. Plátano maduro y plátano verde. Aquí ya tenemos la yuca precocida ya. Ya la yuca está ahí preparada. Preparada para entonces hacer la mezcla del trifongo como tal. Ok. Y entonces, ¿por acá tenemos? Ok, aquí tenemos los camarones que van a estar rellenando al trifongo. Ok. Los ingredientes básicos para la mezcla. Vamos a utilizar ajo, mantequilla. Ese limón es para hacer los camarones. Ok. Y el sazón, que es el secreto de la casa. Perfecto. Entonces, acá tenemos sal. No, esa es la azúcar que vamos a estar acompañando al mango. Ah, porque es para el mango. Para la salsa de mango, que también la preparamos nosotros. Muy bien. ¿Y esto es? Entonces, aquí tenemos anillo estrellado, clavo y este ron blanco. Nada. Sí, un poquito. Nada. Sí, que está bien. Mira, sí. Ey, ey, ey. Pasa, cabollín. Ah. Ok. Bueno, vamos a empezar. Comenzamos. ¿Qué hacemos primero? Primero, a freír el plátano. Espérselo ahí. Plátano maduro. Plátano maduro. Plátano verde. Plátano verde. Vamos para la olla. Vamos para la olla. Muy bien. El aceite bien calientito. Bien calientito. Y como les dijimos, ya la yuca ya está preparada. Es correcto. Ok. Los plátanos no se fríen. Vamos a comenzar con los camarones. Vamos a comenzar con los camarones. Vamos a empezar con lo que usted diga aquí. ¿Qué hacemos con los camarones? Vamos a entonces a utilizar un poquito de mantequilla. Un poquito de mantequilla para los camarones. Mantequilla. Usted es joven, Danilo. ¿A qué edad empezaste a cocinar? ¿Cuántos años me pones? ¿Cuántos años te pones? Tú no puedes tener más de 27 años. ¿Más de 27? Sí. Y menos. Lo menos que me pones. ¿Lo menos que te pongo? ¿25? Tengo 22. ¿Tienes 22 años? 22 añitos. Pues entonces lo maté. Me lo he acabado. No, pero estás joven, estás joven. Claro, claro. ¿Y llevas mucho tiempo cocinando? ¿Te gusta obviamente la cocina? Pues mira. La pasión me la despertó mi mamá. Ella fue la que comenzó con el negocio. Fue un negocio, una cocina sencilla aquí mismo. En este escenario aquí fue que ella comenzó solida. Mientras yo estaba en la universidad, soy el hijo menor de tres hombres en la familia. Yo estaba estudiando en la universidad y entonces ella se quedaba aquí bregando el mediodía. ¿Y entonces tú saliste cocinero? Y entonces empecé a ayudarla mientras estaba en el break de la universidad y la casa y allí comenzó todo. La cocina se quedó pequeña y entonces ya está en la cocina de la casa de lujo porque allá es el escenario de todos los días. De todos los días. Bueno, ¿tenemos la mantequilla ahí? Tenemos la mantequilla. Esperamos que se derrita un poquito. Cuando derrita la mantequilla, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué hace? Entonces echamos los camarones. ¿Echamos los camarones? Como son camarones que ya están cocidos. Es cuestión de dorarlos, de que cojan el sabor. Un poquito de ajo. Un poquito de ajo. Un poquito de jugo de limón. El jugo de limón que dijiste. Y el sazón. Y la especie de la casa. No vamos a sobrecondimentar mucho los camarones, queremos que el sabor del camarón esté ahí. Que sepa camarón. Que sepa camarón. Ok. No vamos a hacer una mezcla de sabores que luego se pierdan allí. Perfecto. Esa mantequilla no quiere derretir. No quiere derretir. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver, vamos a ver. Venga, venga, venga. Ayúdame ahí, ayúdame ahí. Para, 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 que te voy a ayudar. Dale, dale. Ok, muy bien. Déjame ayudar, déjame ayudar para justificar lo que me como. Claro, claro. Esperamos que la mantequilla se derrita un poco. Podemos ir echando también el ajo. El ajo. Un poquito de ajo. La mantequilla. Conclamos ajo con mantequilla. ¿Y qué otras cosas te gusta así preparar? Pues mira, este servicio, este, de Trifongo, que es el plato de la casa, se prepara para servicio de almuerzo. Pero Yucajú cuenta con un sinnúmero de servicios. Tenemos servicios de catering para todo tipo de actividad. Bodas, quinceañeros, cumpleaños, clase de la banda. Divorcio. Celebramos todo. Más te vale que te dedicas a los divorcios. Son los hombres que ven en esta isla. Se divorcian más que los que se casan. Es oficial. Entonces, vamos a hacer los camarones. Somos los camarones. Oh. Vamos a poquito de sazón, como dijo él. Un poquito, no mucho. No mucho. Vamos a esperar que la mantequilla siga derritiéndose para que entonces el... Y ahí, miras los camarones, etcétera, etcétera. Ahí es que me molestan. Ahí es que me molestan. Hoy he tratado de hacer eso y ni con el hielo, que me recomendaron que empezara a hacerlo con el hielo, he podido hacerlo. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, una vez tengamos aquí los camarones, la mantequilla, el ajo, un poquito de jugo de limón. Jugo de limón. Están friéndose los plátanos. Ok. Y el proceso del mofongo es básicamente el mismo. Sí, es lo mismo que el mofongo es regular. Es cuestión de majar los plátanos, sazonamos de la misma forma, mantequilla, ajo, un poquito de sazón. Hay personas que le echan este caldo, caldo de pollo. En este caso, como estamos trabajando con mariscos, un poquito de caldo de mariscos en la masa. El pescado. El pescado, claro. Y entonces, ¿cómo preparamos la salsa de mango? Sencillito. Sencillito para ti, ¿quién sabe? No, esto es bien fácil. Mango del patio. Este mango lo cogimos de aquí detrás de la casa. ¿De veras? Sí. Mira, todavía ahí tenemos. Mira, aquí. De uno de estos. Echa para allá. Tú estás rápido de mano. ¿Qué rápido de mano estás tú hoy? Ah. Además, ya esto tiene dueño, papá. Estás quieto. Entonces, bien sencillito. Venimos acá. Ok. Aquí en esta ollita. ¿Qué hacemos en la olla? Ok. Vamos a utilizar una pinza. La pinza para coger el mango. Cogemos mango. Echamos mango. Los ingredientes que teníamos aquí, que era un poquito de azúcar. Azúcar. Eso. Fíjate. Y hasta mango sobró. Todos los ingredientes. El ron. Lo combinas todo. Sí. Un poquito de agua. Cuestión de que cuando. Échale agua. Un poquito de agua. Y lo ponemos al vir. Al vir. Y eso ahí coge el sabor de todo eso. Lo tenemos unos 10 minutos. Ok. No más de 10 minutos a que se reduzca. Y entonces, una vez ya este, el mango y el agua y el ron y todos los sabores que le echamos a la mezcla, estén reducidos, lo licuamos para que entonces lo que es el clavo y el anillo estrellado no se vaya en la mezcla, lo pasamos a la licuadora. Entonces, lo batimos. Ok. Queda una mezcla espesa. Y entonces, por encima de los camarones. ¿Qué les parece? Muy bien. Y entonces, los camarones, pues son los que van dentro del trifongo. Usted ya usted sabe. Usted me dan como ven. Ahí. Y no hay más nada. Es correcto. Y eso es. Y de eso es lo que se trata. Mezclar el plátano verde. Maduro. Maduro. La yuca. Y la yuca. Lo majamos. Lo majamos. Como el mofongo. Aquí va esto básicamente. Espérate, espérate. Déjame darle vueltita a esto para que quede bien bueno, bien chévere. Ahí, mire, 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 mire. Ya están casi, casi por allí. Muy bien. Y entonces, usted se preguntará, ¿o no? Pero. ¿Y el plato? ¿Qué vamos a hacer con él? Bien fácil. Miren, 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 miren. Qué rápido estoy. Ahí está ya todo preparado. Miren la salsita ahí adentro. Entonces, tiene unas mariquitas ahí bonitas, colocaditas para adornar. Bien chévere. Esto, ¿cómo cuánto se tarda en hacer? Esto en unos 15 minutos ya tienes el plato. Ya en 15 minutos esto está terminado completamente. Es correcto. Ok. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. A la orden siempre. Hazme un favor. Sí. Como yo sé que tú tienes hambre. Claro. Prepárate ese en 15 minutos que yo estoy más hambriento que tú. Yo me llevo a este. Lo devoro. Y les cuento cómo sabe en Desde Mi Pueblo. Ya mismo. Enseguida, vean a Sioana haciendo de las suyas en el Castillo del Niño. Disfrútalo en Desde Mi Pueblo Guayanilla por América TV. Yo estoy feliz porque a mí me dijeron que en Guayanilla yo me puedo convertir en princesa. Y aquí me encuentro en el Castillo del Niño con Janitza Cerdó. Hola. Janitza ya es la encargada de esta hermosura de castillo. Cuéntame, Janitza. Gracias por recibirnos aquí desde Mi Pueblo en Guayanilla. Gracias a ti también. En este hermoso castillo. Gracias por estar en Guayanilla compartiendo con nosotros esta gran idea, este sueño. ¿Cuándo comenzó? Cuéntame un poquito. ¿Cómo soñó esta idea de hacer un castillo aquí? El castillo se inaugura un 27 de febrero del 2008. Esto fue realmente una idea de nuestro alcalde, el honorable Edgardo Alequín Vélez. Ok. Él fue maestro y siempre estaba bien pendiente como que del desarrollo de los niños. ¡Ay, imagina! Y la educación. Y él buscaba como que un lugar donde tener un espacio que los niños pudieran divertirse en familia y compartir siempre juntos, venir los fines de semana, ¿verdad? Entonces ahí es que nace el Castillo del Niño. Él tenía esa idea y eso fue como un sueño para él y luego lo hace realidad. ¡Ay, qué bien! ¿Y tú estás aquí desde qué año, Janitza? Yo llevo ya en el municipio trabajando 13 años. Mira, para allá, o sea que ya esto todo te lo conoces de rabo a cabo. Yo he gozado allá adentro y yo les tengo que decir a ustedes que yo he disfrutado con Janitza. ¿Quién dijo que uno no podía volver otra vez a ser niño o niña? Mira, claro que sí. Nosotros sí que les podemos contar todas las barbaridades que nosotros hemos hecho allá adentro. Hemos brincado, hemos gozado, hemos bailado. Vamos a hablar un poquito acerca del castillo porque tan pronto tú llegas, primero, ante todo, está súper cerquita del Expreso. O sea que todas las personas que van transitando por el Expreso pueden verlo fácilmente. Las familias de Guayanilla, las familias de pueblos cercanos, todas las familias de Puerto Rico. Incluso nos visitan hasta gente de Estados Unidos y de allá afuera, de diferentes países. Pues excelente porque este programa se ve también fuera de Puerto Rico. Así que todas ustedes, los que estén planificando sus vacaciones aquí en Puerto Rico, ya saben que este es uno de los lugares que pueden venir a visitar, especialmente si tienen su familia y vengan aquí con sus niños que la van a pasar de show. ¿Y viste que el castillo es como alusivo a la época medieval? Eso era lo que te iba a preguntar porque tan pronto tú pasas ese puente, tú ves que las personas te reciben con los atuendos así medievales. De piratas medievales, sí. Y de hecho, no sé si te diste cuenta, que tenemos unas figuras allí, son unos soldados de la época medieval. Y vi que en ese espacio uno tiene oportunidad de tomarse fotos. Claro, porque ese es el trono, como las reinas. O sea, que tienes personajes. Sí, tenemos personajes, tenemos muñecas, payasos, todo eso lo tenemos aquí en nuestro castillo. Excelente. Entonces, una vez tú vas entrando al lugar, ya encuentras el área de boletería, vi que tenemos unas camisitas de lo más chévere, acerca del castillo. Sí, porque entonces las personas cuando llegan al castillo, mamá y papá pueden comprar un souvenir que puede ser la camisa del castillo. Y se van contentos esos niños allá. Y también pueden comprar burbujitas, dulces, diferentes cosas que tenemos allí en la vitrina. Yo no sé. Nosotros entramos por allí y yo no les puedo decir la emoción que yo sentí cuando simplemente vi ese montón de machinas que habían allá atrás, porque eso era como cuando uno era chiquito, ¿verdad? Que te decían, llegaron las machinas y todas las familias, enseguida empacaban motetes, mochilas y vámonos a disfrutar. ¿Cuántas machinas ustedes tienen aquí? Ahora mismo tenemos seis. Y no sé si te diste cuenta que tenemos el carrusel, que tiene dos pisos. Yo creo que es el carrusel más hermoso que tiene la isla. Pues dale todo lo que hicimos en el carrusel, como hemos gozado. Brincamos, nos caímos, dimos vueltas. Y luego pasamos también al barco, que es una de las atracciones más hermosas que tiene nuestro castillo, porque ahí es como que vemos que los niños visitan más esa área, porque se sienten como que en una fantasía, como que están en un mar. Todos estos niños que quieran ser tiradas. ¿Hasta ella lo hizo? Sí, no, de repente yo me acordé a Peter Pan, a todas esas aventuras, y eso está buenísimo, porque lo chévere es que yo como mamá, o como papá, en el caso de mi esposo, que vengamos aquí a compartir con nuestros niños, podemos montarnos entonces en las máquinas, con los niños también. Desde el niño que tenga un año hasta que tenga 15, 20, no importa, porque papá y mamá también se pueden montar con su hijo. Este castillo es para todas las edades. Para todas las edades y para todo el mundo. Y veo también, porque observé, que también en las camisitas ustedes dicen que celebre mi cumpleaños aquí. Claro que sí, porque... ¿Qué tipo de actividades se pueden celebrar aquí, o cuáles ya ha celebrado? Sí, aquí en el castillo podemos celebrar cumpleaños, pero también hacemos el Día de Reyes, el Día del Estudiante, ferias de salud, certámenes de belleza, bodas, quinceañeros, todo tipo de actividad. Además de eso, tenemos la oferta del Gran Carrusel, que es la oferta de los cumpleaños, donde papá y mamá, si trae 20 niños o más, le cobramos 15,99 por niño, pero le incluye la comida. ¿Qué incluye? Cuéntame, si yo... Vamos a imaginarnos que yo ahora quiero venir a celebrar el cumpleaños de mi hijo aquí, cuéntame. Claro que sí. ¿Qué me incluye? Pues mira, te damos la decoración, te ponemos carpa, mesa, silla, el gazebo... Te decoramos todo, todo el cumpleaños. Y me pones una host y todo para atender a los invitados. Sí, tienes una ujier que está pendiente de todo el cumpleaños para que mamá y papá no tengamos que hacer nosotros nada, divertirnos solamente en el castillo. Y no solo eso, nosotros no dejamos que los niños se vayan así, porque así que se fueron del castillo. También le damos un regalo al homenajeado. Le damos una camisa del castillo. Le damos una camisa del castillo y además un pase ilimitado para la próxima visita. ¿Qué te parece? Me encanta. O sea que tenemos hasta pase ilimitado, que no solamente tenemos la comida, la decoración, la persona de lujier, ¿verdad? Que va a estar con nosotros. Así que papá, mamá, no piensas en que tienes que venir y recoger o atender, ¿no? Tú simplemente atiendes a las personas que tú invitas. Y una muñeca que le pinta las caritas a los niños y le hace figuritas en globos. ¡Ay, qué lindo! No, imagínate tú, los niños montados en ese barco que yo me imagino que ahí pensarán que son piratas. Y entonces con una muñequita que le hagas un sombrero, tú sabes que a veces le hacen las... No, y ¿sabes qué? No solo eso, también le damos una piedra de escalar y tenemos dos inflables y le damos cine. Que cuando ya los niños como que se cansan de estar ya en las máquinas porque el calor y todo eso, pues ellos entran al cine, ven la película, se sientan, comen popcorn, también tenemos popcorn. Y eso es una de las cosas... Yo, por ejemplo, soy de las fieles fanáticas, ¿verdad? Poderme sentar junto con mi esposo a disfrutar de una peliculita con nuestro niño. Y aquí no solamente tienes la oportunidad de disfrutar al aire libre, sino que también puedes venir, pasar un rato ameno con tu familia y a la misma vez, luego de ese ratito, ¡ay! coges un poquito de fresquito en ese cine. Claro que sí. Y lo más importante es la butaquita. ¡Qué cosa más linda! Pequeñita. Todo de acuerdo a la edad de los niños. Hay una butaca para los adultos, pero hay una butaquita bien linda, chiquitita, para cada uno de esos niños también. Que aquí podemos venir, pasar un día completo, comer de una vez y entonces a la misma vez disfrutar de una película con nuestros niños. Y lo más importante es la unión familiar. Eso es lo más importante. Siempre nosotros aquí en Desde Mi Pueblo también lo enfatizamos. Porque parte de lo que es bonito de poder visitar cada uno de los pueblos es precisamente eso. Poder visitar el pueblo. Y mira, no importa si tú eres sola, si tú eres solo, si tienes familia. A veces hasta hay lugares que puedes disfrutar hasta con tus mascotas. Y este es uno de esos lugares donde nosotros podemos venir a disfrutar con nuestros niños. A veces hasta los abuelos necesitan un lugar donde pasar un buen ratito, ¿verdad? Con sus nietecitos, sus nietecitas. Y eso está bien chévere para sentarnos un ratito a leernos a tus libritos. Claro que sí, sí. Y también tenemos ofertas para graduaciones. Así que ya en mayo, cuando se acerque esa fecha, nos den una llamadita porque los vamos a orientar. Hay unos carritos también que nosotros los pasamos súper en los carritos. Como ella dijo, escalamos en esa piedra que no le puedo decir que es una tarea tan fácil, pero yo voy a ustedes. Yo estoy segura de que ustedes lo van a lograr porque como que se esbalaremos y por poco nos cogemos también. Ustedes pueden, exacto. Sí, porque tenemos máquinas para más bebés también. Sí, hay máquinas para todos, pero no se preocupen que yo también me disfruté las máquinas de los chiquitos. Bueno, pues gracias a un millón. Me encantó estar aquí en su casa, me encantó estar en su castillo. Yo voy a ver si me ponen alguna coronita por allí porque como yo dije que me iba a vestirle princesa, pues Yanita me va todavía a buscar unas cositas por ahí. Un abrazo, cuídate mucho y gracias a un millón por tenernos aquí en Guayanilla. Y a ustedes, mi gente, seguimos aquí desde mi pueblo, Guayanilla. Luego de la pausa, nos ponen a mover los pies los muchachos del grupo de baile Mighty Kangry Kids desde mi pueblo, Guayanilla, donde reina la sana diversión. Llega la música desde mi pueblo aquí en Guayanilla y estoy con Erigardo Trujillo. ¿Qué tal? Mucho gusto. De los Mighty Kangry Kids. Mighty Kangry Kids. MCK. Más fácil. Muy cierto, muy cierto. Ese nombre está... Antes de empezar con este revolú de los Mighty Kangry Kids, ¿de dónde sale eso de Erigardo? Pues yo había oído nombre y aquí desde mi pueblo hemos oído nombre. Sí. ¿Eso es la combinación de...? Se supone que fuera un nombre combinado de Erig y el segundo nombre galo por parte de mi abuelo, pero pues se deduce una historia de que mi abuelo se emborrachó con el compadre. ¿Cuando fue a registrarte? Cuando fue a registrarte. Y a rayos, surgen problemas en esos registros. Eso es definitivo. Ok, vamos a los muchachos. Cuéntame del grupo. Bueno, es un grupo que consta de 25 estudiantes. Esos 25 estudiantes son desde las edades de 7 años hasta 22 años. Es parte del programa de Bellas Artes de aquí de la Escuela Aristides de Calesquiro. Como tal, nos enfocamos mucho en el baile en cuanto a bomba, plena, también otros tipos de baile. Sí, otros géneros como hip hop, break dance, diferentes cosas. O sea, que de todo hay un poco. Sí, de todo hay un poco. Siempre se trata de hacer eso. ¿Y está activo todo el año el grupo? Está activo todo el año excepto para verano que por lo menos el mes de junio como tal es el que se le da libre a ellos. Para que el muchacho descanse, para que con su gran amigo. Compartar con la familia, que es lo más importante que eso es una cosa primordiales que nosotros tenemos que compartan con la familia y también que estén enfocados para que cuando empiece el nuevo semestre puedan bregar muy bien. Además de lo que es el baile como tal, aprenden sobre lo que es la bomba, de dónde viene, hay teoría. Hay teoría como tal de ellos. Adicional a eso, también se le dan unos talleres a los estudiantes de nutrición, tanto a los estudiantes como a los padres, de nutrición, de autoestima, de bullying, todas esas cosas en específico también se tocan ahí porque eso es lo que queremos llevar, que por lo menos los estudiantes aprendan también, inclusive incorporando lo que es la familia que son los padres. Claro. ¿Y hay esa integración? Sí, sí. Sí, sí, definitivo. Han habido varios problemas internos en cuanto a padres y eso que nos comentan a nosotros y pues nosotros ponemos un fuerte por el otro lado para que entonces pues ellos puedan como tal poder bregar también en sus casas. Claro, porque así hacen dos trabajos, hacen el trabajo con los muchachos, los mantienen en una cosa sana completamente, baile, divertido, entretenido y si hay algún problemita en el hogar que puedan ayudar, pues también ayudan. Hay que darle también a los padres. Seguro, seguro. ¿Los maestros quiénes son? Ok, yo tengo varios maestros que pues provienen de Ponce, también vienen de San Germán, Cabo Rojo, son maestros que pues que durante mis años de estar bailando y eso pues han podido dar presente y me han podido dar ayuda. Ahora mismo pues tengo otro maestro que es el de Bombay Plena que también es maquillista que es quien pues corre la parte de los muchachos y también le ha dado talleres también a las niñas para que entonces ellas aprendan a poderse maquillar también ellas solas. O sea que lo cubren todo. Tratamos de cubrir todo lo que podamos. ¿Y hoy aquí desde mi pueblo qué nos van a hacer? Bueno, pues tenemos una fusión de tres bailes en uno. Tenemos la Bomba, la Plena y algo que no es muy visto aquí pues es el flamenco. Van a tenerlo por parte de los varones que van a enseñar algo de flamenco. ¡Olé! ¡Olé! Definitivo, definitivo. Pues aquí están los Mighty Hungry Kids en Desde mi Pueblo Guayanilla. Se cayó la casa del gallo y el corral de los caballos y el corral de los caballos y el corral de los caballos ¡Ay, corporation, corporation, corporation y el corral de los caballos y el cortal de los caballos En el centro de la calle Y la puerta de atrás, con este ritmo caliente, aquí todo el mundo quiere gozar, sé que este es mi gente, el rombo de un joy me hace gozar, aquí en las noches me digas, nos reiremos de la tempestad, no quiero vida tranquila, y sé que tú en esta vida pasarás, y yo nunca cambiaré. Y ahora que estamos tan a gustito, tan a gustito, tan a gustito tú es. Para que sepas en verdad quién soy, de dónde vengo a dónde voy, voy a apuntarte una historia a lo que debes saber, la sangre que corre en mis penas es pura candela, te diré por qué. ¡Ataca José! Mogote, Sioana visitará una casa antigua y museo bien peculiar, yo, yo me iré a comer un rico postre cheesecake de mango y a disfrutar la buena música de la potencia, todo esto en Desde mi Pueblo, tu programa favorito por América TV. Marelin. por los new yorkes que están en tu jueves en guachamisha el agua está buenita no continúa conti viernes que te quiero viernes tú y yo tenemos un compromiso no veo otra vez